¿Qué onda bandas? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal, el día de hoy vamos a continuar con Tadan Island Este, el día de hoy vamos a ir en busca de la torre de Pillagers para poder traer las invasiones a la casa El día de hoy vamos a ir a buscarla, les voy a dejar un timelapse de como lo busco, comentado por encima o sin comentario, solo una música relajante Antes de comenzar el video, aunque prácticamente ya hemos comenzado, les quería decir que vayan a seguir a mis otros canales Tanto Tadan, Tadan MC este, Tadan Extra, donde se sube en contenido más variado, más XD, que a lo mejor no se vería ni en uno ni en otro video, o sea canal Y a Tadan TSG, que es el último canal que acabo de abrir, dedicado exclusivamente a Pokémon, o bueno, TSG en general En donde también obviamente van a haber gameplays de Pokémon, a lo mejor de algún juego de Dragon Ball, algún juego de One Piece Más dedicado a eso, ¿no? Como anime por así decirlo Una vez hecha la presentación, ahora sí, pongan la intro Y bueno gente, después de ese corte, este, para ustedes fue un segundo, para mí fueron un aproximado de dos horas Este, después de esta larga travesía que tuve que recorrer, por fin llegamos a el lugar Fue buena suerte la verdad, ¿por qué? Porque nada más tuvo una jaula, que es esa, y la única jaula tiene a Lice, que era otra de las cosas por las que venía, ¿no? Entonces pues bueno, está bien, este, como se dan cuenta estuve por aquí peleando un rato ¿Por qué? Porque ya había hecho la presentación y todo, pero se fue la luz, entonces todo el video se perdió Pero bueno, no importa, ya llevo mal presagio 5, para ahorita regresar rápidamente a casa y hacer una raid ¡Gracias! 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 Pero bueno, ya llegamos, como pueden ver, de ese lado va a estar el portal del Nether Que no he ido a sacarle las coordenadas, pero bueno, primero que nada vamos a meternos aquí Taban y te dice menos 4,438, 68, 5,705 Taban y te dice y menos 4,360 y 4,70 y unos 5,665 Ahora, ¿qué pasa? Que no me acuerdo cuáles son las coordenadas de mi casa, genial Y mi cofre de lens lo llevo lleno como para asesinarme y aparecer allá Así que si me esperan tantito, le pongo pausa y bueno, matamos a este tipo Y este, voy a ver si en algún video enseño las coordenadas, ¿no? Así que otro pequeño corte y vuelvo Ahora sí, ya volví Este, ya, como pueden ver, están ahí Son una cerca porque son de una mina, entonces son cerca de la casa Entonces vamos para allá, ya tengo las de aquí Entonces, bueno, vamos para allá Esto ya lo van a ver en cámara rápida con música Ya, 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 ya Gracias por ver el video. 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 Voy a ver si tengo más perlas. Voy a farmear. Entonces, pues bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. El siguiente video va a ser, les voy a enseñar a conectar los portales. Tengo que ver algo con eso porque no me acuerdo muy bien, entonces también como que lo voy a investigar para grabárselos. Pero bueno gente, recuerden dejar su like, comentar y suscribirse para atraer más. Yo soy Tadan y los veo en un próximo video. Adiós. Chau.